Hola amigos, bienvenidos a la familia Aloyse, que está aquí para revisar y compartir los últimos chismes con ustedes. Hoy discutiremos las interesantes noticias sobre la nueva iniciativa de Demet Özdemir, uno de los nombres famosos de nuestra ciudad. Los rumores resultaron ser ciertos. Demet Özdemir ingresará al mundo de los negocios con su ex compañero de reparto Anselik el 8 de noviembre. Además, entre sus socios comerciales se encuentran los empresarios Atiyah Bingol y Zeyhan Cihan. Este fuerte equipo llevará a cabo un tremendo proyecto en un área de 300 metros cuadrados en Maslak. Entonces, ¿qué es este proyecto? Aquí están los detalles, esta área se transformará en una discoteca o sala de música, y reunirá a estrellas de fama mundial para actuaciones especiales, ofreciendo al público una experiencia inolvidable. Sin embargo, recientemente en la fiesta de lanzamiento de la segunda temporada de la serie de televisión Sashijet, Demet negó las acusaciones en una conversación con periodistas. Demet afirmó que él no era el dueño del negocio, solo dio apoyo moral y dio a entender que no participaría en el proyecto. Sin embargo, fue su socio Atiyah quien confirmó con una sonrisa los rumores de que fue visto con su supuesta pareja en un restaurante llamado Gunay. Demet entregó la responsabilidad a su socio y dijo, deja que Atiyah hable. Dicho. Al parecer, detrás de los rumores hay un proyecto real. Aunque los dos socios dudaban sobre si el local que abrirían sería un restaurante o una discoteca, como bien dice la noticia, el nuevo local será una discoteca. En estos emocionantes acontecimientos, como familia Aloysse, deseamos éxito a Demet of Devir y su equipo. ¿Qué estás pensando? Háganos saber qué piensas sobre el nuevo lugar, y si agregará este lugar a su lista cuando visite Estambul. Socios comerciales y detalles del proyecto, en el texto, se afirma que Demet of Devir ingresó al mundo empresarial con su ex coprotagonista Anselik, y que los empresarios Atiyah Bingol, y Faye Zancian se encuentran entre sus socios comerciales. Este fuerte equipo realizará un proyecto con el concepto de discoteca o sala de música en un área de 300 metros cuadrados en Maslak. Descripción del proyecto y explicaciones, en el texto se enfatiza que el proyecto se utilizará como discoteca o sala de música, y se reunirán estrellas de fama mundial para actuaciones especiales. Sin embargo, se afirma que Demet of Devir rechazó recientemente estas acusaciones y afirmó que solo brindó apoyo moral. Rumores y conflictos internos. En el texto se afirma que aunque Demet afirmó que no era el dueño del negocio, su socio Atiyah confirmó estas acusaciones y dijo que cooperó, y Demet transfirió la responsabilidad a su socio. Esto indica que el trabajo genera conflictos internos y chismes. Reacciones sociales y su impacto en Estambul. Si bien Metin desea éxito a Demet y a su equipo, también pregunta a los lectores si agregarían este lugar a su lista cuando visiten Estambul. Esto proporciona una perspectiva para predecir el impacto social y la popularidad del proyecto en Estambul. Dinámica de personajes. El texto enfatiza como reacciona Demet of Demir a los rumores sobre su pareja, y como comparte las responsabilidades relacionadas con su trabajo. Esto ofrece una perspectiva para comprender la dinámica de los personajes y las relaciones de colaboración. Relaciones con los medios y gestión de la imagen. En el texto se afirma que Demet of Demir rechazó las acusaciones contra los periodistas en un evento pasado y afirmó que solo brindó apoyo moral. Esto es importante para comprender las relaciones con los medios, y la gestión de la imagen de las celebridades. A veces, las celebridades también son juzgadas por cómo responden preguntas sobre su trabajo, y cómo se comunican a través de los medios. Incertidumbre y dilemas. El texto señala que al inicio del negocio, los socios dudaban si el local sería un restaurante o una discoteca. Esto pone de relieve las incertidumbres vividas al inicio del negocio, y los dilemas en los procesos de decisión. La forma en que se gestionan esas incertidumbres en los negocios puede tener un impacto en el desarrollo de un proyecto. Redes sociales y reacción del público. En el texto se afirma que Atilla, el socio de Demet, confirmó con una sonrisa la afirmación de otra sociedad en un restaurante llamado Bunay. Estas declaraciones pueden generar reacciones públicas en las redes sociales. Los comentarios y reacciones realizados en las redes sociales pueden afectar el éxito del proyecto, y tener un impacto en la credibilidad del proyecto ante los ojos del público. Poder de estrella y popularidad. El texto enfatiza que el proyecto reunirá a estrellas de fama mundial para presentaciones especiales. Esto puede verse como una estrategia para aumentar la popularidad del proyecto utilizando su poder estelar. Involucrar a nombres famosos en el proyecto puede aumentar el interés público, y de los medios de comunicación por el proyecto. Desarrollos futuros. El texto indica que el trabajo es un proyecto en evolución y está pasando por un proceso determinado. Es probable que los lectores estén interesados en seguir los desarrollos futuros y ver cómo evolucionará el proyecto. En los próximos días, factores como la apertura del proyecto, y cómo reaccionarán el público y los medios al proyecto pueden cobrar importancia. Dinámica de asociación y estrategias de colaboración. La dinámica de Demetov Demir y las estrategias de colaboración con su socio comercial Atilla juegan un papel importante en el texto. El éxito de las asociaciones en el mundo empresarial depende de que los socios puedan trabajar en armonía entre sí y tomar decisiones juntos. Este podría ser un factor crítico para el éxito futuro del proyecto. Cultura de la ciudad y selección del lugar. La selección del lugar en Maslak mencionado en el texto debe ser compatible con la cultura de la ciudad y las expectativas locales. El éxito del lugar debe diseñarse de acuerdo con las expectativas dinámicas de la cultura y la vida nocturna de Estambul. Referencia de la serie de televisión Sasyet. En el texto, se afirma que Demetov Demir negó las acusaciones en un evento pasado en la fiesta de lanzamiento de la segunda temporada de la serie de televisión Sasyet. Esto proporciona un ejemplo de cómo las relaciones de las celebridades con sus proyectos pasados pueden tener un impacto en sus proyectos e imagen actuales. Sociedad de Industria del Entretenimiento. El texto enfatiza que el proyecto es una iniciativa para la industria del entretenimiento. Dichos proyectos deben cumplir con las expectativas culturales y recreativas de la comunidad local. Al mismo tiempo, es importante desarrollar una sólida estrategia de marketing y participación para tener éxito en la industria del entretenimiento. Mensajes de éxito y apoyo, Metin, como familia Aloise, desea éxito a Demetov Demir y su equipo. Esto refleja una perspectiva general positiva hacia el proyecto, y puede aumentar el potencial de apoyo comunitario al proyecto. Como resultado, el texto cubre una serie de dinámicas, y desarrollos complejos relacionados con la nueva aventura comercial de Demetov Demir. Tiene contenido intrigante para que los lectores sigan dichos proyectos y vean el desarrollo del trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!